¿Te gustaría que tu hijo explore el universo mientras desarrolla sus habilidades cognitivas? El Sistema Solar Montessori de Ducate fomenta el reconocimiento de los planetas y el desarrollo de la percepción espacial, la coordinación óculo-manual y el reconocimiento de tamaños. Cada planeta tiene un tamaño diferente para que los pequeños puedan entender su orden en el Sistema Solar mientras encajan las piezas. Este juguete no solo promueve el aprendizaje científico temprano, sino que también refuerza la resolución de problemas y la concentración en cada pequeño explorador. Despierta la curiosidad y el amor por la ciencia con el Sistema Solar Montessori de Ducate, una manera divertida y educativa de acercarse al universo.